Os voy a contar un poquito cómo funciona OBGEN en el día a día para que podáis entender cómo va el tema de reparto de dosis, la disponibilidad de determinados machos que solicitáis y para poder intentar aclarar, porque cada vez como hay mayor demanda de dosis seminales, cada vez van surgiendo problemas en el suministro y hay quejas. Y entonces vamos a hacer una pequeña explicación de cómo trabajamos y si tenéis alguna sugerencia para poder mejorar, pues estamos abiertos a todo ello. OBGEN como centro de inseminación no es nada más que una fábrica de elaboración de dosis seminales, no lo queréis entender como otra manera. Es una fábrica de dosis seminales donde la materia prima son los machos que aportan las asociaciones y de esos machos extraemos un semen. Y es una fábrica porque elaboramos dosis que van a ser utilizadas en las ganaderías bien para los propios esquemas, bien para venderlos. Esto es como una fábrica de dulces donde la harina entra y salen los dulces. Si la harina es buena, saldrán buenos dulces. Si la harina es mala, saldrán mal los dulces. Aquí la calidad de las dosis seminales tiene tres aspectos. Tiene un aspecto sanitario. Primero, las dosis seminales deben de ser inocuas. Es decir, que vosotros cuando las apliquéis no tengáis el riesgo de que os entren enfermedades vía seminal. Para ello, los machos que existen en la explotación tienen que tener unas garantías de una serie de enfermedades de que no se transmiten vía semen. Aparte de que los machos deben de estar libres de esas enfermedades, nosotros en los diluyentes que utilizamos para el semen, o se utilizan antibióticos por cualquier fallo que pudiera haber ocurrido y pasaran enfermedades vía seminal. Esos antibióticos prevén una serie de enfermedades, sobre todo bacterianas, las víricas. Otro aspecto es el aspecto zootécnico. Es decir, las dosis seminales deben de ser buenas desde el punto de vista zootécnico o genético. En eso, Obigen no puede hacer nada. Si las asociaciones nos mandan machos al centro con una calidad genética mala, nosotros no podemos mejorarla elaborando dosis. Entonces, es un aspecto que depende de los técnicos de cada asociación de los machos que meten en los centros. Ahora es menos frecuente, pero en los primeros años había muchos ganaderos que decían que las corderas de inseminación eran peores que las corderas que tenían en su explotación. Eso, Obigen no es responsable. Es responsable los técnicos que eligen esos machos como futuros reproductores. Y luego hay otro aspecto de calidad seminal, que es la calidad, respecto del punto de vista, reproductivo. Es decir, la asociada a la fertilidad. La fertilidad que cabe esperar cuando vosotros utilizáis el semen. La fertilidad depende de muchísimos factores. Influye mucho la calidad, la actividad del macho, es decir, la calidad propia del semen. Se ha comprobado que hay perfiles de machos. Cuando vosotros insemináis y luego vemos la fertilidad de machos, hay machos que tienen fertilidad muy elevada y machos que tienen fertilidad más baja. Eso pasa en todas las especies, donde machos con la misma calidad de semen resulta que son menos fértiles que otros. También influye el proceso de elaboración. Podría influir en la fertilidad final del semen. Las pautas de elaboración de semen están muy estandarizadas. Prácticamente todos los centros utilizamos las mismas pautas y se obtienen las mismas fertilidades desde hace 40 años. Ya Evans y Maswell, que fueron los que desarrollaron la inseminación artificial de la ovina, obtenían fertilidades que rondaban entre el 40 y el 50% y 40 años después seguimos con esas fertilidades. Esas fertilidades están influenciadas muchísimo por la edad a la inseminación, los intervalos parto-inseminación, influye muchísimo la raza, influye un montón de factores. Es un fenómeno multifactorial que la estamos intentando estudiar, pero no encontramos un factor delimitante que mejorándolo no suponga una mejora de la inseminación artificial. Es lo que hay. Estamos intentando mejorar con diluyentes. Desde el propio Vigen tenemos varios proyectos para desarrollar diluyentes, con la Universidad de León, con empresas privadas, y si conseguimos mejorar un 5 o un 10%, pues bienvenido sea. Pero lo que os quiero decir es que estamos hablando de fertilidades medias desde hace 40 años en prácticamente todos los esquemas. Media significa que hay explotaciones que en un momento determinado tienen un 65 o un 70% y otras que tienen un 10-12% de fertilidad. Y cuando haces la media, pues te sale un 45 o un 50%. Por lo tanto, desde Ovigen lo que os estoy comentando es que simplemente es una fábrica de elaborar dosis que siempre intentamos elaborar las dosis con la mejor calidad higiénica, zootécnica y reproductiva posible, y para ello os voy a explicar cómo trabajamos. Bueno, esto es Ovigen, la mayoría de vosotros ya lo conocéis. Ovigen tiene una nave, aparte de las instalaciones administrativas, tiene una nave de ovino que está formada por 28 boxes con una capacidad de entre 10-12 animales por box. Es decir, esa nave en una ocupación completa tendría una capacidad para unos 320 machos aproximadamente. Aparte de eso, tenemos una nave de caprino que antes había boxes individuales. Los caprinos son muy jerárquicos y se ponían en jaulas individuales para que no se pegaran. Debido a que ha disminuido el censo caprino en los últimos años, la demanda de ese menino de caprino también ha disminuido, esa nave en el último año se ha rehabilitado y se ha hecho, se ha adaptado para machos en espera de ovino. Ahí ahora mismo hay unos 60-70 machos en espera de valoración. Luego os explicaré cómo organizamos los machos según la categoría. Hay una nave de lazareto, os la pongo aquí para ver, porque os voy a explicar la importancia que tiene y las limitaciones que nos supone el lazareto en Ovigen. Y hay un segundo lazareto que hemos habilitado que es el laboratorio de embriones. Hace una serie de años se adaptó la antigua nave de silo, era un silo forrajero, que se adaptó y se hizo un laboratorio de embriones y una sala de espera para las hembras donantes. Ahora lo hemos habilitado como segundo lazareto. Y luego están los laboratorios de semen. Existen otras instalaciones, bueno ahí está el laboratorio de embriones, hay unas instalaciones anejas que son el estercolero y los baños donde se bañan los machos una vez al año normalmente después de la esquila. Esto es Ovigen, aparte del edificio administrativo. Prácticamente todos los centros tienen esta misma estructura. Normalmente están separados los centros franceses que los hemos visitado. Tienen tres naves separadas. Tienen una nave para machos en prueba, machos en espera y para los machos jóvenes que los tratan mediante modificación de las horas de luz. Pero bueno, básicamente cualquier centro de inseminación cumple estos estándares. Esta es la nave de ovino. Aquí os pongo cómo van los boxes. Estos son los boxes y luego tienen una puerta de salida a los patios de recreo donde toman el sol y luego nos viene muy bien porque los sacamos los animales, cerramos la puerta y cuando para la limpieza de la nave. Salen fuera a los patios, se limpia la nave y se desinfecta. El aspecto organizativo del centro, es decir, el trabajo diario nuestro, supone un control de la entrada de sementales, luego los controles sanitarios periódicos de los animales que existen en el centro, luego está el entrenamiento y manejo. Los machos vienen normalmente jóvenes y hay que entrenarlos al potro, que es un aspecto muy importante para que nos den el semen en vagina artificial. Luego está la elaboración diaria de dosis seminales, el reparto de dosis que cada vez nos plantea más problemas y luego está la reorganización de las cuadras en función de las dosis expedidas. Todo esto lo voy a explicar brevemente. Si alguno no entiende algo podéis parar, que estamos aquí todos como en familia. Lo primero, los machos que entran en el centro. Los machos en el centro hay que ser muy rigurosos. Si metemos machos que no cumplen una serie de requisitos, las dosis seminales no nos saldrán bien. Una serie de requisitos en cuanto a calidad seminal. Por ello, los machos que deben entrar en el centro tienen que tener unas condiciones mínimas desde el punto de vista morfológico, zootécnico y sanitario. El tema morfológico, bueno, lo vamos a ver después. Los criterios zootécnicos. Los criterios zootécnicos es lo que os comentaba antes de la calidad genética de los machos. Si las asociaciones no son muy estrictas a la hora de meter un macho con un valor genético contrastado, pues ocurrirá lo que os comentaba antes, que al cabo de dos años diréis que las corderas dan menos leche que las que tenéis en casa. Eso si los machos no se seleccionan adecuadamente. Los machos que entran en el centro además deben de haber sido sometidos a pruebas de ADN para confirmar que son hijos de quien son, de la madre que se dice y del padre que se dice. Y deben de estar inscritos en libros genealógicos. Todos los centros oficiales tienen como norma que los animales que alojan deben estar inscritos en libros genealógicos. Esto lo digo porque hay tentaciones de grupúsculos que se salen fuera de los libros oficiales y dicen yo me voy a hacer mi esquema por mi cuenta y me voy a meter los machos en este centro. Eso no está autorizado desde el punto de vista oficial. Es decir, en Ovigen no podría entrar un macho que no estuviera inscrito en un libro registro oficial. Con lo cual se quitan las tentativas que tienen algunos grupos en discordia dentro de algunas asociaciones que quieren trabajar fuera parte del núcleo oficial. Luego están los criterios morfológicos. Bueno, pues los machos cuando entran en los centros normalmente entran jóvenes pero luego según van creciendo pueden presentar malformaciones. Pues animales que pesan mal, que tienen malos aplomos, animales que tienen testículos con un crecimiento insuficiente. Está comprobado que cada gramo de testículo produce un determinado número de células espermáticas. Si tiene un macho testículos pequeños producirá menos semen y de peor calidad que uno con unos testículos más grandes. Y luego deben tener un desarrollo corporal adecuado. Es decir, tú te das cuenta que entran machos en el centro y que cuando pasan unos meses se están quedando pequeños. Bueno, pues esos machos hay que desestimarlos. Hay que desestimar todos esos machos que entran en los centros, que no tienen características raciales manifiestas. Hay machos que se comportan como hembras, hay que quitarlos. Hay machos que no tienen desarrollo adecuado o que tienen anormalidades. O retraso en el desarrollo, todos hay que quitarlos. Todo lo mismo estamos hablando de lesiones en el aparato genital. Nosotros trabajamos con semen. Lógicamente, la fábrica de hacer semen son los testículos, deben de estar bien conformados. Nos encontramos con animales que tienen adherencias prepuciales, animales que tienen testículos criptórquidos, que tienen uno dentro de la capacidad corporal, en el abdomen y otro fuera. Esos hay que desestimarlos. Por lo tanto, aquí hay un porcentaje de animales que se desechan por morfoanomalías, anormalidades morfológicas que presentan a lo largo de sustancia en el centro. Animales herniados, por ejemplo, de hernia umbilical, que cuando entran en el centro no están y resulta que a los meses aparecen de hernia inguinal, eso se hereda, eso hay que desestimarlo porque luego vais a decir, oye, que las corderas mías están herniadas. Bueno, pues todo eso hay que eliminarlo del centro. Y luego están los criterios sanitarios. Los criterios sanitarios, hay unos criterios sanitarios generales. Es decir, los machos que entran en el centro tienen que tener un estado de carnes aceptable, no se puede llegar allí a un desperdicio de macho. Y tienen que estar con las pezuñas debidamente arregladas o que pisen adecuadamente. Y para ello, sobre todo, lo más importante es que estén libres de enfermedades que se puedan transmitir vía seminal, como es lógico. Para ello, hay una serie de controles que se hacen previos a la entrada en el centro, cuando están en los lazaretos del centro y a lo largo de su estancia durante todos los años. En las explotaciones de origen, voy a diferenciaros la normativa europea de la comunitaria, de la comunidad autónoma. La normativa europea sobre centros de inseminación artificial, todo esto está regulado, esto no está al azar. Hay una directiva donde te dice qué requisitos tienen que tener los machos para entrar en un centro de inseminación. Y es una legislación bastante liviana. Solo te pide que los animales, en los 28 días antes de entrar en el centro, estén libres de la brucela melitensis, de la brucela ovis. La brucela ovis es la epididimitis contagiosa del carnero. Son esos carneros que se les inflaman los testículos. Y la enfermedad de border, una prueba de antígeno y una prueba de ausencia, presencia de anticuerpos. Estas son las tres pruebas que exige únicamente la normativa europea para meter machos en un centro de inseminación artificial. Nuestra comunidad autónoma, en el año 2007, incrementó sensiblemente las pruebas, viendo que, sobre todo a raíz de Obigen, a raíz de Obigen de que se estaba viendo de que cada vez había un mayor aumento de expedición de dosis seminales y la Junta se quiso cubrir las espaldas diciendo a ver si vamos a tener algún problema. Porque, claro, pensar que si un macho, como el famoso macho vuestro, este élite, que tiene más de 6.000 inseminaciones, si ese macho fuera transmisor de enfermedades, ahora mismo había 6.000 y pico animales infectados. Con lo cual, la Junta incrementó todas las medidas a tener en cuenta todas las pruebas sanitarias de los machos que iban a entrar en el centro. Y para ello mantuvo, bueno, lo igual, las explotaciones deben de ser oficialmente indemnes de brucelosis. De Bruselas a Obis, todos los machos de las explotaciones donantes deben de ser chequeados. Se introdujo el Maedi Vizna diciendo que las explotaciones donantes de machos deben de estar en un programa oficial de control y que los machos donantes deben de ser negativos a las pruebas de antígeno-anticuerpo antes de entrar en el centro 30 días antes. Se introdujo la paratuberculosis. Los machos, las madres de los machos que entran en el centro deben de estar negativas, no, perdón, no pueden estar vacunadas de paratuberculosis y los machos tienen que ser negativos 30 días antes. Esto luego, bueno, esto sigue igual, luego os cuento el tema de la paratuberculosis. La enfermedad de Border deben de ser libres antígeno-anticuerpo 30 días antes de entrar en el centro y a galaxia contagiosa las explotaciones donantes de machos deben de tener prueba PCR en tanque negativo en los últimos 6 meses. Y se introdujo que uno de los alelos de resistencia Scrapi debe de ser ARR, como mínimo para los machos que entran en el centro y que no entre ningún macho VRQ. Estos son todos los requisitos que exige la administración para que un macho ingrese en Obigen. Esto, como comprenderéis, esto es una criba tremenda. Si un veterinario de una asociación como Rubén selecciona entre vuestras ganaderías 100 machos, cuando empiezas a meter este batallón, esta batería de enfermedades y de análisis de controles, se cae en la mitad, sobre todo de MAEDI, de paratuberculosis, etc. Con lo cual, animales con un valor genético muy alto, que podían ser unos buenos raciadores y transmitiros mucha mejora genética a la explotación, pues se va a ver sesgada por este motivo. Siempre que seleccionamos por muchos caracteres, reducimos muchos individuos. Es decir, encontrar una novia que sea guapa, lista, inteligente, que sea cariñosa, una buena madre, es más difícil que encontrar una que sea buena madre sola, por ejemplo. Pues entonces, cuanto más criterios pones, más difícil es de encontrar el individuo que buscas. Una vez que los machos se introducen en el centro, la normativa europea también nos dice, claro, una permanencia de 28 días en el lazareto. Una vez que los tienes 28 días en el lazareto, ya puedes hacer uso de ellos en el centro de inseminación. Y en esos 28 días que está en el lazareto, a partir del día 21 de permanencia, tienes que hacer una prueba de brucelosis, de brucelaobis y de enfermedad de border, y tienen que ser negativos esas tres pruebas. ¿Vale? En la Junta de Castilla y León nos sacaron una normativa mucho más exigente. Nos exigen que la permanencia del lazareto sea como mínimo de seis meses. Y cada dos meses hay que sangrarlos de melitensis, de ovis, de maedi-visna, de paratuborculosis, de agalasi, de enfermedad de la frontera. Con lo cual, animales, como hablaba Laura, pues estando en el centro, en el lazareto no se lo convierten a maedi y nos toca sacrificarlos. Y estas medidas se han aflojado, porque la idea primaria era que todo el lote que acompaña a ese macho en el lazareto había que sacrificarlo. Es decir, vosotros lleváis un camión de machos al centro, están en el lazareto seis meses, sale uno positivo de los 30 machos, había que matar los 30. Esto se ha aflojado un poco y se está sacrificando el animal positivo y lo que estamos intentando es hacer lotes más pequeños para que no haya la posibilidad de contagio entre machos que entran en el centro. Estas son las pruebas sanitarias en el lazareto. Una vez que los machos han pasado seis meses en el lazareto, que eso desde el punto de vista luego de trabajo nuestro también nos complica mucho, porque hay unas edades óptimas para entrenar a los machos a la vagina artificial, para que nos den el semen. Sabéis vosotros, ahora no viene al caso, pero lo voy a explicar, sabéis que las ovejas tienen una reproducción estacional, tienen épocas favorables y épocas desfavorables para la reproducción. Las épocas favorables son el otoño, las épocas desfavorables son en primavera. Pues eso es lo mismo que le pasa a los machos. Si a nosotros nos introducen machos en primavera, tenemos que esperar seis meses en el lazareto para empezarlos a entrenar. Con lo cual nos pasamos la época favorable. Y nos vamos a encontrar con que esos machos salen del lazareto en primavera. Con lo cual tenemos que esperar casi al ejercicio siguiente para que sean receptivos a dar semen. Es decir, que seis meses de lazareto en muchos casos nos retrasa el trabajar con un macho durante un año. Y estas son las pruebas sanitarias de rutina en el centro, en el día a día, en el mes a mes. Según la Unión Europea, son obligatorias un chequeo, un chequeo anual de melitensis, de ovis y de anticuerpos de border. Según la Junta de Castilla y León, es un chequeo mensual todos los meses. Los machos ya se ponen a la jeringuilla, ya ponen el cuello, ya nos conocen. A la brucella melitensis, a ovis y a la enfermedad de border es detección de antígenos. Es decir, es una prueba de detección del virus. Y luego, semestralmente, a Maed y Vizna, paratuberculosis, a Galaxia contagiosa. Respecto a la paratuberculosis, os tengo que decir que nos han salido, igual que con el Maed y Vizna, resultados muy erráticos. La Junta se ha dado cuenta de que iba un año, hacía un chequeo mensual y salían cero. Y en el chequeo mensual siguiente salían 40 animales. Y luego volvías a repetir y no salía ninguno, o salían dos, o salían otros y ninguno de esos eran. Perdón un momento. Y entonces nos ha autorizado el vacunar, ante el miedo de que lo que salía fuera verdad o que no lo fuera, el vacunar a los machos. Con lo cual, los machos que están en el lazareto, antes de salir al lazareto, los vacunamos a todos. Con lo cual, esta prueba de chequeo de paratuberculosis se ha quitado, porque si los vacuna salen todos positivos, lógicamente. Perdón, Juan Alberto. Vamos a ver, la técnica no la hacemos nosotros, son los veterinarios oficiales en el laboratorio pecuario de León. Y no te puedo decir exactamente qué prueba. Será una Elisa, me imagino. En sangre, sí. Lo que te quiero decir que la paratuberculosis ahora mismo, esta prueba se ha quitado últimamente, porque se han empezado a vacunar todos los machos con el Goudaer en el lazareto. Bueno, pues, sí, están vacunados. Ahora, la normativa respecto a paratuberculosis se ha aflojado en este sentido. Sí, pero eso, con el tema de la paratuberculosis, esa es la normativa y luego es que se ha ido haciendo un poquito más flexible, porque había cosas que eran insalvables, ¿vale? Respecto a una vez que los machos ya están en el centro, pues, está el manejo diario. El manejo diario, pues, los centros de inseminación tienen que tener un alojamiento adecuado, una alimentación suficiente en cantidad y calidad. Los lotes deben de ser homogéneos en cuanto a tamaño y hay que tener un trato esmerado. Esto lo digo para la futura elaboración de dosis, es decir, hay machos que se van a caer por temas sanitarios, hay machos que se van a caer por temas morfológicos y lo que hay que evitar es que haya machos que se caigan, pues, por el manejo diario en el centro. Por eso tiene que haber un trato esmerado, que haya lotes homogéneos donde las jerarquías no sean muy grandes, porque sabéis que hay animales que se ceban con otro y lo terminan matando. Pues, nosotros en el centro intentamos los lotes igualarlos para que las jerarquías estén, pues, más o menos homogenizadas. Y luego aplicar tratamientos periódicos que son la desparasitación, los baños contra ectoparásitos y la vacunación contra enterotoxemia, son las vacunaciones que hacemos en el centro. Y luego el arreglo de pezuñas. El arreglo de pezuñas es muy importante porque los aplomos son esenciales para poder luego recoger semen en el propio centro. ¿Sí? No. El clamidio no se vacuna. Puede ser, pero no se vacuna. Luego está el tema del entrenamiento. Los machos que vienen al centro, no todos aceptan la recogida en vagina de la misma manera. Hay machos que el primer día que los llevas a recoger te dan el semen y hay machos que se tiran meses, incluso algunos años. Os cuento la anécdota de que en el centro, la asociación de la CON, metió machos comprados en centros de Francia que rechazaban la vagina. En el centro de Francia, luego os explicaré cómo entrenan los machos, hay machos que no aceptan la vagina y son los que luego venden para Monta Natural, para España, para Grecia, etc. La asociación metió machos de esos y a nosotros nos costó un año y medio hacerlos saltar. Sacándolos prácticamente todos los días a la zona de salto. Esto os lo pongo porque hay muchas veces que hay que desestimar un porcentaje de machos que no aceptan el salto y no saltan, no saltan y es imposible hacerlo saltar y hay que volverlos a las explotaciones o sacrificar. Para ello, los machos que llegan al centro tienen que tener vigor sexual, tienen que tener una buena actitud en presencia de cuidadores. No es lo mismo poner un macho con una presencia de hembras que estar un cuidador como está ahí, ¿veis? Tienen que montar estando el cuidador ahí porque es que luego nos tienen que dar el semen en la mano, en la vagina. Y hay que tener mucha paciencia y constancia. Hay machos que son muy miedosos, muy recelosos y hay que quitarles el miedo y hay que acompañarlos a la sala y que se den cuenta de que no les vamos a hacer ningún daño y al final se llegan a adaptar. Muchos machos tienen falta de voluntad para la monta pues porque se han hecho daños alguna vez contra un hierro, se han golpeado contra una cañiza, contra un arista punzante, hay jerarquías, tú te das cuenta de que tú llevas un lote de machos a recoger semen y hay machos que se quedan para atrás y dejan salir a los jefes, a los jerarcas. Una vez que salta el jefe, luego saltan ellos, pero ellos nunca saltan los primeros. Ves que hay una jerarquía. Si hay lesiones en pez duñas o dolores articulares, los animales tampoco saltan. Luego la recogida seminal. La recogida seminal es, hay machos que saltan pero que no nos dan semen porque les da miedo o no les gusta la vagina artificial o la zona donde le recogemos. La sala de recogida debe de ser en un sitio que sea adecuado, que sea tranquilo, que sea únicamente de uso para recogida seminal. No le pongamos vacunas allí, no les arreglemos las pez duñas allí porque asocian algo que no les gusta, estresante, con una zona donde van a dar el semen. Tiene que ser un sitio placentero donde saben ellos que donde van a ir va a ser algo que les va a gustar y debe ser un sitio que se limpie y desinfecte diariamente, lógico, para que no cojan infecciones en la propia zona de salto. El suelo debe ser antideslizante, no debe haber aristas que se puedan golpear, no debe haber moscas con las que se despisten, no debe haber ventanas que los despisten tampoco, etc. Tiene que ser un sitio adecuado para la recogida. El material de recogida, lógicamente, tiene que estar en perfecto estado, que no provoque daños en el pene. Ahí las vaginas, ¿veis cómo es? Mira, las vaginas artificiales son dos camisas de plástico, en su interior hay agua caliente y aire para hacer la semejanza con una vagina natural. Las dos camisas, las que retienen el agua, normalmente llevan unas gomas, esas gomas se deterioran, entonces nosotros utilizamos unas anillas de acido inoxidable. Claro, a la hora de la recogida hay que tener mucho cuidado porque con esas anillas puedes golpear en el pene y hacerles heridas. Si a un macho le haces una herida en el pene, pues luego es difícil que te quiera volver a dar el semen, pues porque asocia una sensación desagradable con la eyaculación. La recogida seminal que hacemos en el centro normalmente hacemos uno o dos saltos semanales. Esto también lo pongo para que luego podáis entender el tema de la expedición de dosis. Que os lo resumo bien fácil. Si hay más demanda de la que el macho puede dar en una semana, en una semana, es decir, pedís más dosis de un macho determinado de la que el semen que puede dar, pues alguno se queda sin dosis, lógicamente. Normalmente la rutina es uno o dos saltos cada dos días. Eso es lo habitual. Los machos cada día que le recogemos normalmente dan dos saltos separados unos 10 minutos. El exceso de saltos influye negativamente en la calidad y en la cantidad de semen. Nosotros nos damos cuenta de que un macho cuando le pegas un buen grupo de recogidas seguidas, ves que va disminuyendo la cantidad, pero muy marcadamente se ve. Una vez que ya hemos conseguido que los machos pasen las pruebas sanitarias, los machos pasen las pruebas morfológicas, que los machos suban a la vagina artificial, que los hayamos entrenado, luego puede ocurrir que la calidad seminal de ese macho no sea buena y nos toque eliminar machos. La calidad seminal la medimos mediante volumen, concentración de espermatoceides por mililitro y motilidad masal. Estas pruebas se las hacemos a los machos y aquel macho que nos dé volúmenes inferiores a 0,6 mililitros le tiramos el semen. Aquellos machos que nos den concentraciones seminales menores de 3.000 millones de espermatoceides por mililitro le tiramos el semen. Y aquellos machos que nos den motilidades masales, es una técnica para mirar cómo se mueven los espermatozoides, que se valora de 1 a 5, aquellos eyaculados que nos den una motilidad masal, que digan menor de 4, lo tiramos. Con lo cual, machos que repetidamente a lo largo de recogidas nos den mal alguno de estos parámetros, son machos que se debían de ir del centro. Con lo cual, aquí ya tenemos otro grupo de animales que estamos quitando de valoración. Si os dais cuenta, aquí hay una siega que si no es un paso es en otro y si no en otro. Aparte de luego el que se muere de repente y que aparece muerto un día en el centro. En Francia y en Argentina, que son los que más utilizan inseminación artificial, en Argentina para razas de carne y en Francia para la raza lacón, valoran los machos según el perfil seminal. Les hacen una serie de recogidas a partir de los 9 meses de edad y durante su primera estación sexual le hacen 15 colectas y si esas colectas no son válidas, los machos los quitan. No esperan aguantarlos para más, no les dan más oportunidades. Pero mirad qué cantidad de machos. Es el centro de Obités, en Francia, donde cada año meten 500 o 600 machos. Entonces, el desestimar 20 o 30 por mala calidad seminal no pasa nada. Pero un esquema como los nacionales, donde metes a valorar cada año 20, si quitas dos o tres ya estás quitando el 10% de los animales a valorar. Según los estudios franceses y argentinos, normalmente el 10% de los machos no son capaces de eyacular en vagina. No quieren eyacular en vagina y no quieren, no los puedes obligar. Y luego hay otro 15% de machos que o dan mal el volumen o dan mal la concentración, que desestiman. Eso ya es un 25%. Nosotros en Ovigen tenemos estadísticas mejores que ellos, no es porque seamos mejores, a lo mejor es que trabajamos con razas menos estacionales o porque lo que sea. Y rechazamos únicamente un 2,5% de animales que no aceptan el potro. Pero es que luego rechazamos animales por sacrificio zootécnico. Sacrificio zootécnico es porque los machos entran en el centro y luego llega la asociación y dice no, no, de ese macho no lo sacáis que el pedigrí ha salido malo. Bueno, pues hay que quitarlo. El valor genético negativo, perdón, aquí está repetido. El valor genético negativo, no. El valor genético negativo son animales que han hecho la prueba de valoración y han salido negativos, una vez valorados, por diferencia de calidad seminal y por defectos en conformación. Es decir, aquí en Ovigen todos los filtros que tenemos son esos. ¿Cómo gestionamos los pedidos y el reparto de dosis? Es decir, ya tenemos los machos después de pasar todos esos filtros, dando semen y elaboramos dosis. Ya tenemos dosis elaboradas. Y estos son los criterios que seguimos. Si tenéis alguna duda o no estáis de acuerdo, nos lo podéis decir. Lo primero es la fecha. Hay fechas del año donde no insemina nadie y hay fechas del año que insemina todo el mundo. Y hay días de la semana que insemina nadie y días de la semana que insemina todo el mundo. Como orientación, los martes casi nadie insemina. ¿Por qué? Porque hay que quitar las esponjas el domingo. Entonces, ¿qué ocurre? Que un lunes tenemos 500 dosis, el martes cero dosis y el miércoles 500 dosis. Bueno, ¿no sería más lógico repartir las mil dosis esas que estaba hablando entre lunes y miércoles entre tres días que entre dos? Sería lo más lógico. Pero al ganadero, ahora estamos estableciendo el criterio de fecha. Cuando el ganadero quiere inseminar, decimos, ¿qué día? Tal. No, ese día no se puede porque ya hay muchas dosis. No puedes. Joder, es que me viene bien, que se me casa la hija y tal. Mira, macho, es que no se puede, no se puede. Es que no se puede. Lo siguiente es la raza. Hay razas que tienen más demanda y razas que tienen menos demanda. Pues un día determinado que hay mucha demanda, pues te llamo un ganadero de la con, pues no hay ningún problema en meterle esa fecha porque no hay más demanda de esa raza. Luego está ganadero socio, no socio. El ganadero socio siempre tiene prioridad sobre el no socio. Sabéis que los ganaderos socios pedís dosis para ser valorados los machos genéticamente y el ganadero no socio es un ganadero que os compra las dosis a la asociación porque no quiere hacer mejora genética, pero sí quiere participar de la mejora. Eso pasa mucho en el vacuno de leche. Muchos ganaderos de vacuno de leche que no hacen mejora genética, pero compran dosis. Bueno, pues vosotros os beneficiáis de venderles esas dosis. Pero a la hora de trabajar desde Obigen siempre tenéis preferencia a los socios sobre los no socios. Eso para que no tengáis ninguna duda. Luego están preferentemente los acoplamientos dirigidos. Los acoplamientos dirigidos son aquellos acoplamientos que establece la asociación para obtener los futuros machos que van a venir a Obigen. Entonces, imaginaros que un ganadero pide de un determinado macho para su explotación, pero si viene Rubén y dice, este macho es para este acoplamiento dirigido, se le quitó la prioridad al que lo pidió. Va preferiblemente para obtener futuros hijos que os vayan a beneficiar a todos. Es decir, se beneficia la colectividad sobre el individuo. Estoy hablando de prioridades a la hora de repartir dosis desde Obigen. Luego está el criterio genético. A los ganaderos, a todos los ganaderos que pedís dosis, por norma se os da el 10% de dosis de mejorante y el resto de machos en prueba. Pero si hay muchas dosis en un determinado día, los machos mejorantes dan lo que dan. No os van a tocar siempre los que esperéis que os van a llegar. Es decir, machos mejorantes hay seis que son restringidos a los ganaderos de la asociación, no los puede comprar nadie que no esté en la asociación, pero esos machos tienen una capacidad de producir semen y hay que repartir las dosis como podamos entre las dosis que hay solicitadas en un mismo día. Por lo tanto, el factor limitante es el número de dosis diarias. Imaginaros que los machos mejorantes, los seis primeros, nos dan 30 dosis un día determinado y hay pedidas 500 dosis. El 10% de 500 son 50. No podemos dar las 50 dosis de los machos seis primeros. Hay que tirar del séptimo, del octavo o del noveno. Luego está también otro criterio que parece que no, pero tenemos en cuenta, que es la ganadería de origen. Normalmente a los ganaderos no os damos, los ganaderos que aportáis machos al centro, generalmente no os damos machos de vuestra ganadería, a no ser que lo pidáis. Aquí se da el caso de Perionda, que es el dueño del mejor macho que hay en el centro, y no tenía hijos, o que diga hijas de su macho, pues lo ha pedido y se lo ha dado porque nosotros seguimos el criterio de que intentamos no dar, a no ser que nos veamos obligados por el trabajo diario de daros machos de vuestra explotación. Lo intentamos, aunque no siempre ocurre igual. Luego también intentamos no usar, no daros dosis de machos que ya hemos utilizado en inseminaciones anteriores. Es decir, un ganadero insemina tres veces al año, intentamos no daros los mismos machos que la inseminación previa. Lo intentamos, pero no siempre es posible. No dentro del año. Nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos la petición de semen, sacamos un listado de las dosis que os hemos dado en inseminaciones anteriores, en la historia, sale la historia. Pero hay muchos ganaderos que insemináis mucho y resulta que de todos los machos que hay en el centro, os habéis llevado dosis de todas. Entonces, no nos queda más remedio que repetir. Y luego hay otra serie de criterios que los dejamos para el final, que es por machos. Aquí te llegan ganaderos que te dicen, a mí no me des de este macho. Lo intentamos, que no daros. Pero a veces no nos queda más remedio. No me des de esta ganadería. Yo a la ganadería KKK o JJJ no quiero ningún macho. Pero, pues, ese criterio no debíamos de aceptarlo, pero si podemos, lo aceptamos. No sé, pues a lo mejor hay ganaderos que han comprado machos de esa ganadería y tienen machos vivos de monta natural y no quieren más genética, o porque resulta que han tenido genética en su día y no le han gustado las corderas y dicen, yo de esos no quiero. Ya, pero yo te estoy diciendo los criterios que los ganaderos nos piden. Hay otros por genotipo, los ganaderos que te dicen, yo quiero solo R1s. Bueno, los animales R1s que hay en el centro son limitados y podemos dar los que podemos dar. Si un ganadero te dice, dame 150 dosis de R1, no hay machos en el centro que nos den 150 dosis un mismo día de R1. Con lo cual, llevará todas las R1s que podamos darle, pero hasta un límite. Luego nos tocará darle de otros genotipos. Y luego ya están los más afinados que dicen, no quiero machos rojos, no quiero machos con cuernos, no quiero machos con los ojos claros. Esto ya es de cachondeo. Pero lo intentamos respetar, pero nos provoca... Vamos a ver. No está comprobado que los machos rojos o blancos den más leche en una ganadería tal. Por que tú lo digas. Pero vamos a ver. La inseminación artificial... Ya... Que la lave con lejía. Mira, la... Que me digas tú eso, Juanjo, ya me parece de risa. Vamos a ver. La inseminación artificial es una herramienta, es una herramienta para el testaje de machos. Pues no metáis machos rojos en el centro de las asociaciones. A ver si nos vamos a poner... ¿Y por qué no? Oh, vaya hombre. Ahora resulta que en la Fórmula 1 los coches rojos corren menos que los azules. No. La Fórmula 1 corren más unos coches que otros. Bueno, Juanjo, no voy a entrar en esa polémica, pero desde mi punto de vista es un sinsentido. Vamos a ver. Si la asociación mete un macho a valorar porque tiene un pedigrí su madre y su padre apto para ser valorados, la capa es lo menos importante. Como si tiene pelo en vez de lana. Joder, lo importante es que dé leche. Bueno. Gracias. 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 Vamos a ver, estos son los criterios que seguimos. Estos son los criterios que seguimos por orden. Bien, los días que hay poco trabajo y un ganadero te dice que los machos que van para mi ganadería intentar que no tengan cuernos, pues a nosotros nos da igual sacar una cuadra y de los que no tienen cuernos no darle de eso, ¿sabes? Pero vamos a ver, si puedo lo hago, pero hay muchas veces que nos es imposible. Entonces, ante estas solicitudes, perdonad, ante estas solicitudes tenemos una serie de factores que luego tenemos en nuestra contra, que es la cantidad de dosis solicitadas por macho en el día. Es decir, tú te vas a encontrar con tres ganaderos socios que te piden el mismo macho los tres. Bueno, pues si el macho ese día no da dosis para tres, o las repartimos, o nos las apañamos, o lo compensamos con un macho el mismo valor genético al que, por ejemplo, viene antes o viene después. Es decir, nosotros lo intentamos, pero es que los machos dan lo que dan. Es decir, si un macho te da diez dosis o doce y hay solicitudes de ese macho en ese mismo día para veinte, no podemos darle a todos. Vamos a ver, escúchame, no, no, escúchame que te lo explico. Desde la asociación tenéis establecido que hay un mínimo de inseminaciones obligatorias, que me parece que es el 20%, ¿no, Fernando? El 25% de inseminaciones que son obligatorias para los socios. Pero hay ganaderos que inseminan mucho más del 25%, hay ganaderos que inseminan el 60%. Entonces, a partir del 25% en adelante podéis elegir machos. Y esos son los que nos plantean a nosotros el problema, porque resulta que en un mismo día hay ganaderos que tienen que inseminar obligatoriamente porque están dentro de ese 25% y hay ganaderos que eligen machos. Y resulta que no se eligen esos machos que van para el 25% obligatorio, con lo cual no hay dosis para el que quiere elegir y para el que va obligado. Con lo cual nos las tenemos que apañar como podemos. Porque a un mismo macho, y luego están las horas, porque tú imagina, vamos a ver, tú, por ejemplo, eres un ganadero que me pides un macho y vas a buscar las dosis al centro a las 10 de la mañana porque tienes prevista la inseminación a tal hora. Y resulta que yo tengo una solicitud para las 2 de la tarde de ese mismo macho, de este señor, yo a un macho no puedo recogerle las dosis a las 10 de la mañana y guardarlas para que cuando venga él a las 2 de la tarde. Porque son 5 horas de fertilidad que pierde el macho. Nosotros intentamos dar las dosis lo más próximo al momento de recogida, porque para eso llegamos a las 8, sacamos todas las dosis y luego la vamos pidiendo, ala, venga, el de las 10, el de las... No, nosotros intentamos adecuar la recogida. Con lo cual nos apañamos de la siguiente manera. Cuando hay ganaderos que solicitan las dosis voluntarias, las escogidas, nos dicen normalmente, yo quiero de este macho, de este macho, de este macho, de este macho, de este macho. Nosotros vamos al ordenador y decimos, ¿dónde está este macho? En la cuadra 7, esta en la 18, esta en la 7, en la 18 y esta en la 2. Bueno, pues este de la 2 no va a salir. Van a salir donde más machos hay en la misma cuadra. Porque tenéis que pensar que nosotros, en esa nave que tiene 100 metros, el ir a buscar un macho a 60 metros, hay que llevar la cuadra entera. Es decir, tú me pides un macho de la cuadra 2, que está junto a otros 7 machos que has elegido en la cuadra 7, yo saco la cuadra 7, saco las dosis que aún has pedido de los machos de la cuadra 7, y el de la 2 no entra dentro de la selección que has escogido. Porque yo lo que no voy a hacer es llevarme toda una cuadra entera, ir a buscar otra cuadra para sacar el semen a un macho y volverme a llevar eso. Es cuestión de lógica. Eso está Rubén intentando… No, pero escúchame, pero es que ahora te voy a explicar los lotes. Es que los lotes… ¿Cómo hacemos los lotes? Que ahora te voy a explicar, luego continuamos con el tema de los lotes. Que eso lo hemos pensado también y Rubén ha intentado hacer lotes homogéneos, pero no es tan fácil. Porque te voy a explicar luego cómo hacemos los lotes en el centro. ¿Por qué los machos de la cuadra 7, que hay en la cuadra 7, están en la cuadra 7 y no están en la 12? Luego te explico por qué. Luego está la disponibilidad del macho al salto. Es decir, tú me pides un macho y resulta que ese macho ese día no le da la gana saltar. Entonces es imposible que darte semen de ese macho. Y luego está la calidad. Es decir, ese macho te salta, pero resulta que el semen lo da malo, entonces tampoco te lo puedo dar. Con lo cual, muchas veces, ahora hemos ampliado, le hemos dicho a Sole, que es la que recoge los pedidos, que amplíe el número de machos que vosotros elegís. Porque antes había muchos ganaderos que decíais, quiero 50 dosis y quiero de este macho y de este macho. Le digo, oye, tío, y si el macho no me salta, ¿cómo saco yo 50 dosis de uno que has elegido? Ahora tenéis que dar mayor número de machos a elegir. Estoy hablando siempre de esos ganaderos que os pasáis del 25% de dosis obligatorias. Porque cada vez hay más. Hay ganaderos que inseminan muchísimo ya. ¿Cómo reorganizamos las cuadras? ¿Por qué un macho está en la cuadra 28, que está enfrente del potro, y otro está en la cuadra 12, que está la más alejada del potro? Va en función de la categoría de los machos. Los machos que entran en el centro, esto también tiene importancia para ver las limitaciones que tenemos en el centro en cuanto a capacidad y a funcionamiento. Los machos que entran en el centro, normalmente entre 5 y 8 meses, aunque también algunas veces vienen con mayor edad, entran en el lazareto y se tiran 6 meses. De esos 6 meses, una vez pasados los 6 meses, pasan al centro de inseminación y esos machos son los machos que se llaman en prueba, que son machos con los que trabajamos diariamente. Son esos machos que cada año son prioritarios a la hora de valorar y de los que tenemos que conseguir entre 250 y 300 inseminaciones como mínimo para que los genetistas nos den un valor genético de ese macho, nos digan si es bueno o es malo y hay que desear de eso. Esto normalmente nos debía de llevar unos 6 meses. Los machos que entran cada año de renuevo y hacer 300 inseminaciones en varias ganaderías, para obtener 30 hijas en 10 rebaños diferentes para que tengan un valor genético. Una vez que esos machos los hemos valorado, porque ya tienen 300 inseminaciones y tenemos que esperar a que las hijas de esos machos queden preñadas, bueno primero crezcan, queden preñadas y den leche y hacer controles lecheros que nos digan si esos machitos son buenos o malos, pasan a lo que se llaman machos en espera, que son machos que en teoría no le recogemos semen, están ahí aparcados hasta que venga la prueba de valoración. La prueba de valoración como mínimo son 12 meses, que son los 5 meses de gestación de la hembra que hemos inseminado en vuestra casa con los machos en prueba, más los 9 de recrear la cordera que nazca, como mínimo hasta que se cubra, más los 5 meses de gestación de esa cordera hasta que para, más los 5 meses de lactación que nos dé un control de lechero válido. Es decir, que como mínimo si sumas 12 meses, más 6 meses de valoración de los machos en prueba, más más 6 meses de lazareto, más 8 meses de edad que tiene el macho cuando entra, nos juntamos con que los machos tienen 3 años cuando tenemos una prueba de valoración. Esos machos están en el centro, cuando están en el centro y no se debían de utilizar hasta que saliera la prueba, porque la prueba puede salir negativa y decir, ¿y tú cómo me has utilizado, cómo has usado ese macho en mi explotación si es negativo? Es que yo no lo sabía, porque las pruebas en cuanto salen, los negativos se sacrifican. Rubén llega y dice, ha llegado la prueba, este macho, este macho, este macho, a sacrificio, no se sacan más dosis de ese macho. Pero hasta ese momento, cuando hay mucha demanda de dosis, nos toca tirar de esos machos para completar los pedidos. Por eso, también hay otro criterio que no se ha dicho, que hay ganaderos que dicen, yo solo quiero machos del año 2013. Porque saben que los del 2012 pueden salir o muy buenos o pueden salir malos. Lo normal es que un esquema que está establecido, funcionando, los años de cada macho, los machos de cada año, perdón, sean mejores que los del año previo. Pero claro, como todavía son esquemas muy jóvenes, el vuestro es un esquema muy joven, donde todavía no hay una mejora genética consolidada de año a año, pues nos va a ocurrir que alguna vez pase eso, que digáis, joder, me habéis inseminado con un macho que no es tan bueno como esperábamos ya, pero es que tardamos casi tres años en tener la prueba de valoración. Y luego tenemos los machos con valor genético. Con lo cual, uno de los repartos que hacemos dentro de la granja es, si está la nave de ovino con 28 machos, resulta que si quitamos el espacio que ocupan otras razas, que también tienen como base de trabajo vigén, resulta que nos quedamos con que de las 28 cuadras os quedáis con 11, porque las demás las ocupan churros, lacones, ojalados y castellanos. De esas 11 cuadras a 10 machos por cuadra, 11 machos, resulta que en el centro ahora hay 113 machos que son de vuestra raza. De estas 11 cuadras, que os las he puesto así, pero normalmente no están así, están repartidas en función de cómo trabajamos, tenéis dos cuadras de machos mejorantes. Los vuestros de la asociación, que están en la cuadra número 1, que ponemos ahí número 1, que son los de prioridad para vosotros, los machos buenos buenos. Y luego están séptimo, octavo, noveno, tal, tal, con valor genético menor para los ganaderos que os compran dosis, que quieren machos mejorantes, pero que nunca son los que tenemos reservados para vosotros. Luego tenemos los machos en espera, que son machos que no utilizamos, que están ocupando sitio. Y luego están los machos disponibles y prioritarios. Estos los agrupo, son los machos en prueba, pero diferenciamos los disponibles de los prioritarios, porque los disponibles son aquellos machos que ya tienen casi las dosis necesarias para ser valorados, pues son machos que tienen 300 dosis, 400 dosis para que puedan ser valorados, y luego los prioritarios son los machos con los que trabajamos diariamente, que tienen pocas dosis, que entran cada año y se trabaja con ellos para que tengan rápidamente las 300, 400 dosis para que puedan ser valorados. Con lo cual, estos son los grupos con los que trabajamos en el centro. Claro, si tú me dices, hazme un lote de los machos R1, pues tengo que sacar uno de aquí, dos de aquí, tres de aquí, dos de aquí, uno de aquí, y ya junto, machos prioritarios, machos en espera, machos disponibles. Si seguimos el criterio de R1. Si me dices, los quiero rojos, pues me toca quitar dos de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otra cuadra de rojos, pero ya hay mejorantes prioritarios en prueba y disponibles. Que quiero machos, por lo que tanto, ¿cómo hacemos los lotes? Porque nosotros los lotes los trabajamos en función de las dosis expedidas para que sean valorados, que es el objetivo por el cual están los centros en el macho. De tal manera que, por ejemplo, si ahora mismo trabajamos con este, en esta época, trabajamos con estas tres cuadras de machos prioritarios, si alguno de estas cuadras, por ejemplo, de la cuadra 3, conseguimos las 400 dosis, y de la cuadra 4, obtenemos otros tres machos, 300 dosis, eso lo reagrupamos en un grupo y pasan a disponibles. No sé si me explico para que veas la dificultad que hay para hacer lotes en función de varios criterios. Si tú me dices, hazme un lote con machos tal, o un lote con machos cual, nos toca desestructurar la disposición que tenemos ahora. Eso sí lo podemos hacer. Eso estaría muy bien, Rubén está trabajando en ello, para hacer lotes lo más homogéneos. No, para que los lotes, por ejemplo, imaginaros que Rubén hace lotes 1, 2, 3 y 4, para que en los cuatro lotes haya machos de todos los valores genéticos, de varias ganaderías, es decir, que los lotes sean homogéneos. No haya el lote 1 mejor que el 2, el 2 mejor que el 3, no, que sean homogéneos. Pero no es fácil. No es fácil porque luego hay tendencias entre los ganaderos a elegir siempre el mismo lote. No sé por qué, porque hay más machos de una ganadería que otra, etc. Entonces, Rubén está trabajando en ello, no es fácil. No, nosotros intentamos que lo que escojáis podamos servirlo, pero lo que quiero intentar explicaros es que no siempre es posible. No siempre es posible, ¿vale? Gracias. 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 Si tú en un lote, por ejemplo, si tú en un lote para homogenizar o porque la has tenido que separar machos, tienes cuatro VGGs, ese lote ya no lo vas a elegir porque te van a quedar solo seis machos para elegir. Entonces, te limito a ti, ya, pero no es sencillo. Estamos trabajando en el tema, pero yo pensé que me iba a costar menos y es más complicado de lo que parece. Sí, pero tienes que tener lo que te digo en cuenta. Son muchos factores. Estás trabajando con animales muy gregarios, que es que además lo ves cuando estás trabajando allí y no es tan sencillo. Sí o no, dependiendo de cómo hayan saltado un día, de cómo hayan saltado otro. A ver. No, depende de las peticiones de ese lote. Claro, y depende de las peticiones y siempre se puede cubrir. Oye, pues mira, falta uno, saca un macho de otro lote, no pasa nada, están juntos, pero que es más complicado de lo que parece. Yo sé que esto dentro de unos años no lo vamos a plantear porque ya todos los machos tendrán un valer genético muy aproximado. Esto no se lo plantean esquemas más consolidados, pero a la hora de elaborar un lote he tenido en cuenta miles de cosas. Y una vez hecho el lote, Jesús, a veces el lote lo repaso. Y una vez repasado digo, no, este lo muevo de aquí. No, pero este no lo muevo por este en este lote. Tengo que moverlo en este otro porque no junto. He tenido en cuenta valores genéticos, genotipos, familias, siglas. Y cuando haces un lote, ya llevas cuatro días trabajando, lo has cambiado tres veces y resulta que te dicen, no, este macho y este no pueden estar juntos. O este y este no sé qué. O en este lote has puesto estos tres que este un día hay que tirar el semen y otro no. Este está viejo y un día no salta. No, la solución pasa por tener muchos más machos y se diluye el efecto de lesión. Y más homogéneos. Bueno, voy a terminar lo que me está marcando el reloj, Fernando. Todo el funcionamiento del centro, como veis, no es fácil porque hay que tener muchos datos para ver los machos que tiene cada uno, las dosis que se expiden. Hace unos años, cuando había bonanza económica, pues la Junta de Castilla y León nos pagó un programa de gestión que se creó exclusivamente para el centro y la verdad es que hay que decir que es una maravilla. Este programa, que se llama Obigencia, te gestiona todas las dosis expedidas, todos los donde van destinadas las dosis. Un histórico puede sacar todo tipo de estadísticas. Como ejemplo, os pongo, por ejemplo, el macho de Perionda, el más famoso de los machos, pues tiene una carpetilla donde nosotros podemos mirar el bolo, el genealógico, la raza, el proveedor. Pero es que esto, pensáis que por el centro rotan muchos machos y hay que tener datos actualizados de todos los machos de si están en estado activo, mejorante, la fiabilidad, el valor genético, cuando entran, cuando salen, todos estos datos. De este mismo macho recopilamos todos los análisis que se les efectúan con todas las pruebas y resultados. Los tratamientos, pues si han sido bañados, vacunados, desparasitados, etc. Y las dosis, por ejemplo, los de este macho, pues mira, hay 6 congeladas, 1.800, que están ubicadas en estos tanques y refrigeradas se expidieron 5.000 y congeladas se expidieron 123. De este macho podemos saber exactamente cuántas dosis han ido a cada ganadería, qué fecha, qué día y casi el inseminador que las puso, todo. Pero únicamente estaría esto completo si tuviéramos fertilidades. Ya si tuviéramos fertilidades de cada lote eso sería ya una maravilla. Pero ahí ya no podemos llegar. Esta es una hoja de pedidos, también el programa nos gestiona los pedidos por días de la semana. Si hay un festivo nos prohíbe meter pedidos, si son sábados y domingos también y nos dicen por raza. Por ejemplo, del día 1 de septiembre de la raza SAF había 247 dosis, de Castellana 48 y de Churra 100. Bueno, picando ahí nos dice quién las pide, a qué horas va a venir a recoger, quién es el veterinario que las va a inseminar, etc. Con el programa que nos gestiona, aparte de los pedidos, es lo que os decía antes. Pues mirad, el martes 7 de octubre había 25 dosis para las 10 de la mañana que venían a recoger. De Murciano-Granadina 50 a las 11, de ASAP 100 a 11 y tal. Luego picando en cada uno de los pedidos te dice, pues ese martes sería porque el día 8 había tropecientas mil y el día 6 más, ¿sabes? Entonces veis que ahora intentamos repartir las horas porque ahora resulta que estas mismas dosis que veis aquí nos juntaban todas para la misma hora, con lo cual había veterinarios que tenían que esperar, llamar a su ganadero, oye que llego con retraso, pues porque las dosis que dan los machos, las dan el tiempo que tardan en darlas y luego el semen hay que elaborarlo. Con lo cual, si nos piden todas las dosis para la misma hora, pues estamos limitados. Y esta es la hoja de salida que conocéis que se adecua a la normativa que exige sobre movimiento de dosis seminales. Cambiamos los tipos de albaranes porque salió una directiva comunitaria que te exige todo lo que viene aquí. Te viene el centro expedidor, esto es a raíz de una expedición que hizo la Unión Europea, la Comisión Europea a centros españoles, eran, me parece, Tomás lo sabe mejor, era de vacuno, y vieron que faltaba documentación por todos los lados, no se sabía ni a dónde iban las dosis, ni de qué machos y tal. Nosotros adecuamos el programa y el programa nos dice la fecha de recogida, la raza, el código, las dosis que han marchado, a dónde han ido y todas las características de las dosis. Este es un resumen de estadísticas que nos da el programa, por ejemplo nos dice los machos que hay en cada cuadra, por ejemplo en la cuadra 2, que es lo que os decía, pues por ejemplo en la cuadra 2 están estos machos con esas dosis. ¿Veis las diferencias que hay? Por ejemplo, en esta cuadra hay machos que tienen 2.000 dosis y hay machos que tienen 300, 800, y a lo mejor entraron en el centro el mismo día. Aquí hay algún dato erróneo porque en el centro vinieron también machos del centro de León, entonces hubo que alojarlos, pero si os dais cuenta aquí hay machos, a ver, por ejemplo, del año 2013, mirad, aquí hay machos del año 2013, todos, y hay machos que no tienen dosis y hay machos que tienen 233, ya casi tienen las dosis suficientes para ser valorados, y hay machos que tienen 27. Aquí machos del año 2011, mirad, aquí hay del 11, del 11, todos son prácticamente del 11 menos, mirad, hay uno del 10, el OP 10.123 que tiene 170 dosis, y del año 2012 hay un macho que tiene 370 dosis, es decir, que este macho con dos años más joven que el anterior tiene triple de dosis. Con lo cual, los lotes, es muy complicado hacerlos, todo es posible, pero es complicado. Y bueno, nada más, gracias por todo, y si tenéis alguna duda, pues... Variará, pero lo normal es lo siguiente, lo normal es que un macho de un mililitro, te estoy hablando de normal, un macho de un mililitro de semen y de 3.500 millones de espermatozoides por mililitro, si dividas 3.500 millones de espermatozoides entre 400 millones que lleva cada dosis, nos salen unas 9 dosis, pero le hacemos dos saltos, si el salto segundo lo da como el primero, 9 más 9, 18, eso sería la media, 18, pero luego resulta que un macho te da 30 dosis, por ejemplo, el macho de perionda, este hay muchos días que nos da 30 dosis, en un salto, y luego hay otros machos que te dan 5 dosis, es decir, te estoy hablando de media, de media, entre 15 y 18 dosis por día. Sí, varias veces. Yo conozco a los famosos sacoveos, que tiene, de los frisones que hay allí, el que tiene los testículos más pequeños, y es el que tiene más concentración de espermatozoides de todos los que hay allí, por eso es famoso. ¿Y de volumen? Volumen, volumen de eyaculado y concentración de espermatozoides. Yo creo que en todos los sitios hay excepciones, pero por término general hay estudios, y además es lógico, los espermatozoides se producen en una serie de zonas del testículo, y cuanto más zona testicular de ese tipo de tejido, más posibilidades hay de que se produzcan más espermatozoides. También un animal puede tener unos testículos muy grandes y ser todo tejido conectivo o grasa, pero normalmente en términos generales hay establecido que por cada gramo de testículo se producen X células espermáticas. que es la herramienta que nos va a permitir sacar más datos. Aplausos. 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 Aplausos.